Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Leona Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Las runas en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal se nos da. Nos toca contra una Jinx y un Thresh de support. Y de jungla un Choca. Ok, vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Nos toca una... Uh, nos toca una tía de estas. Una Zoe. Cuidadito con Moe. Con Zoe que... Uf, hay que tener cuidadito. Van a pusear más que nosotros, yo creo, así que... Así suba a nivel 2 y entonces a lo mejor intento pillar a Jinx, pero hay que tener cuidad. Nos están puseando ellos, así que van a subir a nivel 2 antes. Así que hay que tener cuidad. Vale, ha hecho Flash. Word. Uy, coño. El negro, pa' mí. Es que aprovecho porque 3 era nivel 1 y en cambio el otro ahora ya es nivel 2. Pero es que es eso. Nosotros dos éramos nivel 2 y ellos había solo uno. Nivel 2, así que bueno. Había que aprovechar. Uy, lo han hecho bien ahí. Tenía que haber hecho Flash y haber... Stuneado, va. Tenía que haber hecho Flash, quizás. Con la E. Vale, ahora tengo W. Vale, ahora sí. Es que parece que no, pero a 3 mete bastante, ¿eh? De daño. Tan, 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 tan. Vale, ha vuelto. Ah, tiene TP. Baja, no tiene Gea. No tiene nada, Nostras. Interesante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale No le he dado al... ¿Qué mierda? No le he dado al este, tío ¿Qué coño? No le he dado un básico al minion, tío Que mal Que mal Que mal Que mal lo he hecho ahí, tío Que mal lo he hecho ahí, tío Fail mío, pero bueno Vamos a concentrarnos Primera partida Del día Vamos a ponernos serios A ver, a ver, a ver Vale, no más Si me hicimos un log doble, ¿vale? Como me he pusheado un guardia esta Antes que el río Vale, ahí viene Zed Vale, se la hacemos ahora Oh, qué cabrón Uy, está pensando en hacer flash, ¿eh? El gordo Tiene que ser mío este Tierra, va, va, va Se la hacemos ahora Nah, se habrá ido para atrás No sé Ahí, hacemos básico Q Hay que tener cuidado Es que si tuviera ulti, tío Pero no, me he quedado Me he quedado poco, pero Es ese todo Hay que tener cuidado Sí, vámonos a base mejor Good job, guys Vale, a ver, a ver, a ver Se me va a pillar este y esto Y un pink Así pongo el pink en el río Y ya está Porque ahora están pusheando Porque no estamos nosotros Pero parece que estamos pusheando Nosotros todo el rato Así que ponemos aquí el pink Y se queda ahí ya Para mucho tiempo Uy, qué buena Se la hacen, se la hacen No sé Muy buena Good job, guys Está bien, está bien Vale, tengo la ulti Perfecto Oh, ¿Lol? Jinx en mi, tío Bueno, pues no Rompemos ya bot Ya sabéis Básico Q Y otra vez Básico Q Estoy tan quedando Pero bueno Ya que estoy Dale, corre Vale Porque por sí que me ha quitado Hostias, pero bueno Hay más Hay más Más minions Puseando Así que bueno Podemos hacer un Drake Cuidado porque es que no veo No sé dónde está el de mi Así que joder El dragón como Ralentiza tú Tengo Un momento Vale Coño un pink Guardamos aquí Qué buen sitio Vale, perfecto Después de hacernos el Drake Me piro Vale, perfecto Podría quedarme Tengo flash y tengo alternación Así que bueno Vale, está bien Me he pirado ese Vale, la botas A ver si va por las botas Necesitaría Pidarme ya lo de Me llega Bueno, vamos Bueno, yo creo Me voy a esperar Son 30 de oro Si, además He sido bastante rápido Me voy a quedar Para pillarme la piedra de visión Ya que no estamos En fase de líneas Ya que voy a hacer Roaming y eso Voy a estar dentro En otras líneas Y voy a estar moviéndome Por el minimapa Pues me voy a pillar La piedra de visión Si no hubiéramos roto Su torre Y estuviéramos Aún eso En la vicia En la vicia En la línea Pues No me pillaría A lo mejor la piedra Me pillaría otra cosa No, pero espérame Ya estaba llegando Que ya me asiste Vale, perfecto Voy a guardiar Vale Fresh estaba por aquí Hay que tener cuidado Esto es un poco arriesgado Pero Guardiar esta zona Está bastante bien Ahí está Me tiré esa última Imagina para salvar a Zed Digo, por si acaso Esto es móvil Se me ha olvidado Vale, ya Voy a quitar la vibración Chicos Sorry Vale Ahora es que estamos Metiendo paliza Hay que intentar romper Ahora a mid Ya hemos roto bot Así que ahora toca a mid Y de ahí puesto Ya la quería Quedar mal gordito Ya no ¡Muy! 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 Dios mira Y no muere Coño No me lo creo Vámonos Ah bueno me jodas No Cabrón Ay no puede hacer nada El mana No mana Que pena eh Pero buenas Vale vale Está bien Ha sido awkward Yo creo Pero bueno Esa doble ha estado chula Me diréis que no Está guay Me ha molado A ver a ver Vamos a ir directamente Por la coraza No nos llega Así que Pues un pink Y paño Ya que nos vamos Bueno me pillo Una armadura de tela ¿Por qué no? Vale Nos subimos a la Q Después de la W Nos subimos a la Q Por el río Por el río Por el río que está Zed Hostia Jinx Jinx Que diga Jin Hay un puto conmigo Bueno la verdad es que Podríamos romper esto Pero Yo voy a Cero por hora Así que Viene 3 Así que Hay que tener cuidado Vale Bien Bueno ¿Cómo se intenta? Esperamos aquí A ver si Vemos a coño La madre Hostia Me cago en la puta Joder macho Mala suerte Hostia Nada estoy muerto Pero bueno Joder Es que Cuanto CC Tío Por favor Joder man Me cago en la hostia Nada Tenían un guarda ahí Que mierda Que pena tío Pero bueno Ahora me pillo el coraza Yo no soy nivel 9 No me puedo Pillar el oro A la cura Que mierda Voy a pillarme esto Mejor Tu 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 Tum Vale 540 Vale Bueno Al menos Ahí está Ahí a lo mejor Subirá y tirá una ulti A donde volvía Casi Quería pillar a Vale yo tanqueo No Está tanqueando a Poppy Creí que estaba tanqueando Mierda ¿Qué hace esto aquí? All in Ah Lol Bala Jajaja Tira la ulti pero una así Hay que tirar esto Corre Uy Menos mal que la tiré Si no el hit Yo creo que estaba muertísimo Uh Déjame esto Ah bueno Cuidado Poppy Le pongo el escudito A usted No es tu nada No Y no muere Vale Menos mal Diego No mueres tú Vale Bien Buenas chicos Ay Me dio Pendejo A la No tengo ganas eh Putala Poppy Cuidado No ganas 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 Me piro Voy a irme Tampoco es que tengo mucho manada Pero es que he gastado todo el manada Digo Tampoco es que tengo mucho oro Pero es que he gastado todo el manada Pero bueno La verdad es que regenero rápido Ahí está Está a tres Y le va a tirar la nieta Nieta Cámona hostia Justo Vámonos Y ahora el escudo Venga tú Venga tú Se salva Sálvate Sálvate Va Se llega Yaga Se va Ay Ah Cuño La ulcide Vale Perfecto No tengo manada tío No tengo manada No tengo manada Vale Llego a tener manada Vale Vale Me queda nada Eh Estunada Decidme que la matáis Joder Me ha hecho pesada Tío Oh Qué pesada tío La Zoe Madre mía Ya que se me Se salva Vale Perfecto Y antes de irme Vamos a Guardar esto Y me piro Está el re del blue No tengo manada Así que me piro Vamos bastante Bastante bien Así que Vamos a ir a por el guantelete El guantelete Y el otro Que nos va a venir Bastante bien Ya nos llega Para esto Y venga Vamos Vamos Para allá Vamos bastante bien Así que bueno Nos va a venir Bastante bien El brillo Parece que no Pero me va a dar Bastante daño Y con el guantelete Y la ralentización Y eso puede venir Bastante bien Ahí Good job Good job guys Y ya está Ya está Ya no te puedes escapar Ah me he pillado Joder Que yo al gordito Toma Pam 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 Me voy a meter Me voy a meterme para allá Bien buena Uy Buenísima No 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 El escudo El escudo El maldito silencio Tío Vale bien Ese escudito Más buenas Pues el silencio Si que dura No La hostia Tío No Yo no me he metido Ahí No Menos mal que no me he metido Para allá Si no estás más muerto Parece que no Pero soy Joder Como te de con la Q A distancia Creo que era la Q No eso Quito un montonazo O sea Acaso Que asco Uy Tiro el flash este No Cuidado Vale Ya me he llegado para el guantelete Este va a estar bien Este va a estar bien Voy bien Dos, tres, trece Está bien Juego la mano se le hagas Se salva a Poppy No Toma Una Tamamolta Está muerta Chao Vale Tengo el guantelete Hay que aprovecharlo Ahora Uh Le he llegado a con eso W Y guau Vale Estoy tanqueando yo Así que Vale Ya está What's up Joder Macho Me como yo Todas las dos Tío Bueno Chicos Ha estado bien La partida Está bien Le hemos dado una paliza A los tres Equipo Estial Así que nada Chicos Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Deis Like Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente